bienvenidos a el sendero de la mano izquierda el podcast donde exploramos lo desconocido desde los misterios del universo hasta los enigmas de nuestra propia existencia antes de comenzar una advertencia lo que estás a punto de escuchar puede desafiar tus creencias y expandir tu perspectiva aquí lo imposible se vuelve posible y lo desconocido familiar prepárate para un viaje hacia lo inexplicable donde la curiosidad es nuestra única guía soy tu anfitrión y juntos caminaremos por el sendero de la mano izquierda comencemos bienvenidos al sendero de la mano izquierda bienvenidos a el sendero de la mano izquierda el podcast donde exploramos lo desconocido desde los misterios del universo hasta los enigmas de nuestra propia existencia antes de comenzar una advertencia lo que estás a punto de escuchar puede desafiar tus creencias y expandir tu perspectiva aquí lo imposible se vuelve posible y lo desconocido familiar prepárate para un viaje hacia lo inexplicable donde la curiosidad es nuestra única guía soy tu anfitrión y juntos caminaremos por el sendero de la mano izquierda comencemos para el consideración y en la que hasta la última nosotras de la mente hacia lo que más nosotras de las últimas hacia más fina y que es el suyo nosotras de la mano izquierda comencemos hacia la noche y que es el suyo nosotras de los que más nosotras de las últimas hacia el suyo nosotras de las últimas Tengo miedo de cerrar los ojos, tengo miedo de abrirlos, tengo miedo de cerrar los ojos, tengo miedo de abrirlos. Bienvenidos al sendero de la mano izquierda. Como amigos, nos reunimos de corazones inocentes. Espíritus aquí, háganse presentes. Buenas noches amigos, sean todos bienvenidos y sean todas bienvenidas a su programa de los viernes, el sendero de la mano izquierda. Oye Luis, fíjate que ya traía ganas de estar otra vez aquí enfrente de cámara, ya hace tiempo que no estaba. Ya tenías rato que no te aparecías por acá. ¿Cómo estás? Es un milagrazo, un gustazo tenerte por aquí, como siempre cada viernes por la noche. ¿Cómo está usted allá en casita? ¿Qué nos cuenta? ¿Qué hay de nuevo? ¿Hay algo que les gustaría compartir con nosotros? Adelante. Tienen abierto la caja de comentarios, saben que pueden interactuar con nosotros, contar sus historias. Y ya sabe, como siempre también le recordamos, nos puede mandar sus historias, sus saludos, su whatsapp, su audio, lo que usted quiera, al teléfono 844-455-7864 y al... 477-910-9952. Se escucha un poquito extraño el 477 porque es de Guanajuato. Es la de León, Guanajuato. O sea, tú recibes un mensaje de ese lado y dices, no, pues me quieren vender algo, ¿no? O es el copio cobrándome, cosas así. Así es. O si no, como el mexicano, ¿verdad? El teléfono que empieza con 555, nunca lo contestas. Es una regla que yo tengo, ¿no? Sí, yo también, fíjate. Pero bueno, pues de una vez le ponemos el contexto de este capítulo de hoy. Como siempre les decimos en el intro, nuestra intención jamás va a ser disuadirlos de sus creencias. Nosotros respetamos el 100% de sus creencias. Esto es una plática entre amigos, es una plática entre aficionados. Nosotros no somos expertos en estos temas que estamos platicando ante usted y para usted. Si usted tiene algún punto de vista diferente al de nosotros, con todo gusto puede mandarnos el comentario, hacérnoslo saber y con mucho gusto lo transmitimos para todo el público, ¿cómo no? Claro que sí, pues para eso estamos, o sea, compartir ideas entre amigos, es como una plática, no estamos en una fiesta. Hoy estamos de fiesta, ¿no? Siempre, cada viernes. Así es, como cada viernes por la noche. Y discúlpenos por haber empezado a las 11 de la noche. A veces, como lo estamos transmitiendo en vivo, es un poquito difícil, créanlo, pues tenerlo todo al 100%. No sé si quién de aquí, de nuestro auditorio, esté desde el principio de los tiempos con nosotros. Cuando nosotros empezamos allá por agosto o julio del año pasado, empezamos con nuestro amigo Luis. Luis ahorita no pudo venir porque tiene mucho trabajo. Afortunadamente, y que el trabajo nunca falte ni a usted ni a nosotros. Primero Dios que nunca falte. Así es. Pero nosotros empezamos como un COVID. Hoy, recuerdo que le dije a Luis esa noche, y bueno, mejor dicho, esa tarde, porque lo empezamos ya en la noche. Le dije, oye Luis, ¿qué te parece si hoy hacemos una transmisión en vivo por Facebook o por YouTube? Platicando de cosas que nos han pasado. Así nada más se lo plantee, ¿sí? Y fíjate ya, ya más de un año de esto. Resultó bastante bien, ¿no? Porque luego ya, o sea, unos meses después, pues, yo me uno, me subo la tripulación ahí con ustedes. Así es. Y pues bastante agradecido, ¿no? Y es un placer estar con ustedes siempre, o sea, cada viernes. O sea, yo creo que no le he fallado cada semana nada más. Aquella excepción que dos semanas estuvo ausente, pero... Sí, porque ya ve que ahora con esto del COVID, el mendigo COVID, anda otra vez ahí haciendo ruido. Me pegó ahí un poquillo. Así es. Pero bueno, ahora sí. Entrando en materia. Nuestro capítulo de esta noche se llama Fin del Mundo. No es un fin del mundo así catastrófico o como usted se lo imagina allá en su mente, ¿verdad? El fin del mundo es, por ejemplo, para las personas... ¿Cuál es el fin del mundo para ti? Pues, bueno, yo creo que simplemente con que, por ejemplo, a mí se me acaba la vida, a mí se me acaba el mundo, ¿no? Es correcto, ¿verdad? Entonces... El fin del mundo nos va a llegar a todos. Sí, es el fin del mundo. Es algo inevitable, ¿no? Es el ciclo de la vida. Pero, ¿el fin del mundo para toda la humanidad cuándo va a ser? Es una pregunta, pues, muy interesante, ¿no? Yo creo que hay bastantes teorías. Lo hemos visto en un libro que se llama La Biblia. La Biblia está dividida en muchos libros. Ah, sí. ¿Cuántos libros son? ¿Recuerdas cuántos libros son? Son un chorro. Son bastantes. No recuerdo cuántos libros son. Pero... Si llega casi a los cien. Cien libros. Dentro de un solo libro, fíjate. Pero hay un libro en específico que se llama El Libro de las Revelaciones o El Libro del Apocalipsis. Sí. Este libro fue escrito por Juan en la isla de Patmos, si mal no recuerdo, cuando estaba allá en este... Creo que lo desterraron en esa isla, algo así. Y ahí fue donde tuvo las revelaciones. Por eso se le conoce como El Libro del Apocalipsis o El Libro de las Revelaciones. Nosotros nos ponemos a pensar. El fin del mundo va a ser una guerra. Va a ser la revelación de la naturaleza en contra de la humanidad. Pero si te pones a pensar, guerras siempre ha habido. Todo el tiempo. Siempre, siempre ha habido guerra. Tsunamis, terremotos. Siempre ha habido. Y a veces la misma historia nos da pequeñas pistas que son muy sutiles y no nos damos cuenta de ellas. Dijo Nostradamus una vez. No, que dos pájaros de acero van a chocar contra dos torres. Pasó. Y pasó algo. Sí, hubo una pequeña guerra y ya. Dijo Estados Unidos, vamos a liberar al pueblo de Irak porque están cautivos. Ya sabemos lo que pasó después. En las guerras, hubo una guerra hace dos años, creo que fue la guerra que estaba hoy en Rusia. Ucrania, cuando Rusia invadió Ucrania. Ajá. ¿Y qué ha pasado? Pues nomás la gasolina se hizo más cara. Nada más. ¿Cuántos tsunamis ha habido? Tsunamis. Ha habido millares tal vez de tsunamis. Así que creo que el apocalipsis no va por ahí. El fin del mundo no creo que va por ahí. ¿Tú por dónde crees que va el fin del mundo? ¿Usted por dónde cree que va el fin del mundo? No sé si del fin del mundo como tal de nuestro planeta Tierra, pero quizás de la raza humana podría ser que nuestro... Que tengamos... Bueno, es que en sí como seres humanos tenemos ese comportamiento como autodestructivo, ¿no? Y se ha visto a lo largo de la historia cómo nos autodestruimos, a lo largo de las guerras, cómo hicieron esto de las bombas nucleares, ¿no? Cómo atacaron a Hiroshima, Nagasaki. Y que a raíz de eso, después de ese punto, pues todas las demás naciones, todas las que tenían recursos suficientes, pues se pusieron también a desarrollar sus propias bombas, ¿no? A hacer pruebas para prepararse en algún punto en el que quizás en alguna tercera guerra mundial, ¿no? Porque se ha hablado mucho con predicciones, como hablas de Nostradamus. Lo llegó a predecir, también hay otra señora, Baba Vanga. Ok, tenemos más o menos ahí algunos indicios de lo que se puede nombrar como fin del mundo, pero no porque tengamos esos indicios significa que esos son. Mire, ¿usted en dónde me está viendo? ¿Me está viendo en una pantalla? ¿Me está viendo en la tele? ¿Me está viendo en un celular? ¿Me está viendo en una tablet? ¿En dónde me está viendo? ¿En dónde me está viendo? Aquí díganos en los comentarios. Pero yo le voy a decir algo. Y ese algo lo dicen las Sagradas Escrituras que se llama la Biblia. Así que, mi hermano Luis, por favor, si eres tan amable, léeme lo que es el versículo 13, capítulo 11 de la Biblia. ¿Qué es lo que dice? Dice, después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra, delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Mandando a los moradores de la bestia que le hagan imagen a la bestia, que tiene la herida de la espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento, cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Dices, ¿y eso qué? Sí, si tú te pones a interpretar todo eso, y es simplemente, te imaginas un dragonzote o algo así, o un monstruo. Ajá. ¿Pero qué te, usted qué se imagina si le dijera que no, que no es nada que ver con eso? Vámonos a hablar a la economía, ¿sí? Sí, ahora que fue la pandemia, hace ya tiempo, en el 2020 más o menos que fue la pandemia, ya cuatro años de eso, ¿usted sabía, por ejemplo, que en Inglaterra, ya Inglaterra redujo el tráfico de dinero, de lo que es papel, moneda y monedas, lo redujo en un 50%, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que ya la mayor parte de las transacciones que hacemos nosotros es a base de electrónico, ¿sí? Todo es electrónico, transferencias, pagos, pagos de impuestos, todo es vía electrónica, ¿sí? Por ejemplo, también Suecia, Suecia, solamente 9% en Suecia son transacciones de papel, moneda y monedas. ¿9%? El 9% de todo el capital de dinero que se mueve en Suecia, ¿sí? Ok. También en España, el 50% de las personas en España manejan tarjetas, manejan QRs, ya sea para pagar el metro, para pagar algún servicio, para pagar cosas así. Y todo se maneja ya con dinero, pero sin dinero, ¿sí? El dinero físico ya se está haciendo cada vez menos, ¿sí? Y en estas épocas es cuando el dinero ya impreso es más que en años pasados. ¿Pero dónde está? Está guardado. ¿Por qué? Porque ¿qué hacemos nosotros con el dinero? ¿Dónde lo usamos? ¿Dónde está la marca de la bestia? En la mano. Con la mano derecha lo cargo, o con la mano izquierda lo cargo y con la derecha lo activo, ¿sí? Si yo no tengo un número, ¿qué soy? Si yo no tengo un número, no soy nada, sino tengo mi cosa esta, ¿sí? Aquí está, señores, señoras, el número de la bestia aquí está, ¿sí? Con la izquierda lo cargo, con la derecha lo activo. Porque, ¿qué haces con el teléfono? Pues un montón de cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, que hablamos de esto de lo que es cómo se maneja la economía, pues yo al menos, yo no tengo que ir a una sucursal a pagar con efectivo mis recibos. Lo hago desde mi aplicación, abro mi aplicación, lo pago todo desde sentada en mi casa. Con mi mano izquierda lo agarro, como tú dices. Con mi mano derecha, con los movimientos, ya está. Ya apagué mi recibo de luz, de internet y de todo lo demás. Así es. Ya todo, todo es con esta cosita, con un teléfono. Y nosotros pensábamos que iba a salir un monstruo del mar. No. Está presente en todas las casas. Porque libres y pobres y esclavos lo tienen. ¿Sí? ¿A cuántas personas hoy conoces que no tengan esta cosa? La verdad es que no conozca a nadie que no lo tenga. Es correcto, es correcto. Si te das cuenta, no hay nadie que no tenga un teléfono a su disposición. Sí. Oye, que me debes dinero. Ah, déjate con la transferencia. Oye, que yo te debo dinero. Ah, déjate paso la cuenta para que hacerte la transferencia. Sí, todo, con el teléfono se hace todo, inclusive hasta el entretenimiento y todo. Señor Webmaster, ¿tenemos ahí algún comentario? ¿Nos lo puede decir, por favor? Dice Viridiana Mata, yo creo que nuestra especie no le va a tocar vivir el fin del mundo. Para ese entonces ya acabamos con nuestra propia raza. Fíjate nada más. Puede ser. Porque yo creo que al menos los seres humanos entre nosotros somos tan hostiles que pudimos extinguirnos a nosotros mismos. Así es. Y pues cuántos ejemplos no tenemos a lo largo de la historia, ¿no? O sea, siempre la pelea por el poder siempre va a generar miles de muertes, ¿no? ¿Quién es el que quiere estar en el poder, no? Controlando a los demás. Es un ejemplo bastante claro. Sí, tienes mucha razón. Bueno. Y te tengo otro. Otro detalle. Sinceramente, no tengo por qué mentirles si yo siempre les he dicho que vamos a respetar a los creadores de contenido. Uno de los creadores de contenido de los que yo he aprendido mucho y de los que me inspiro es en el señor José Ramón Canta la Piedra. Es bastante bueno. Sí, muy bueno. Se lo recomiendo. El canal del señor José Ramón Canta la Piedra se llama Relatos del Lado Oscuro. Así lo encuentro ustedes en YouTube. Es una extraordinaria persona en cuanto a narrativa. Y no duda que es una extraordinaria persona en cuanto a la vida, ¿verdad? Pero él, pues me ha enseñado muchas cosas. Él ni siquiera sabe que existo, pero... Sí, todos los créditos de este programa hoy van para él y para su programa, que es Relatos del Lado Oscuro. Por ejemplo, fíjate. Decimos que el fin del mundo es cuando ya no vamos a tener gente en este mundo. Pero, ¿por qué dejaríamos de tener gente en este mundo? ¿Por qué piensas tú? Pues, uff, hay un montón de razones, ¿no? Pues, desde un pequeño conflicto. ¿Qué necesitamos para que haya gente en el mundo? ¿Qué necesitamos para que haya, pues... ¿Qué nazca gente? Instinto de supervivencia. Que nazcan personas, que nazcan niños, que nazcan bebés. Sí, necesitamos eso. Pero, date cuenta. Tus bisabuelitos, ¿cuántos hijos tuvieron? Uff, mi bisabuela tuvo quince hijos. ¿Tu abuelita cuántos abuelos... ¿Cuántos hijos tuvo, perdón? Nueve. ¿Tu mamá cuántos hijos tuvo? Tres. ¿Tú cuántos hijos tienes? Ninguno. Todavía. Es a donde vamos, ¿sí? Es un decrecimiento que va muy galopante, ¿sí? O sea, va muy fuerte. Y disminuye. Sí, cara, cara. Fíjate, en 1950, el promedio, ¿sí? Por... El promedio por mujer en México de nacimientos... No, a nivel mundial. El nacimiento de niños por cada mujer a nivel mundial en 1950 era de cinco niños. Ajá. Sí. Y dirás, ¿a poco todas las mujeres tenían cinco niños? No, no es eso. Había señoras que tenían un niño, había señoras que tenían dos, había unas que no tenían. Pero había señoras que tenían once hijos. Sí. Pero el promedio, ¿cuál es? Once. Ok. Ahora, por ejemplo, si tú te sales a la calle, no te vayas muy lejos, vete a la calle en la noche. ¿Cuántos niños jugando ves? Yo creo que, al menos, si me remonto a mis tiempos de niñez, y lo comparo con ahora, no hay nadie. Hay muy pocos. Uno que otro ahí que le gusta medio jugar al fútbol y es lo que se mantiene. Sí. Ahora, hace tres años, en el 2021, el promedio de nacimientos por mujer eran de 2.3 niños por cada mujer. ¿Cuándo? En el 2021. Con 71 años de diferencia. Sí, o sea, ¿cuánto? Sí pasó tiempo. Ajá, sí, sí, sí. Pero, o sea... Pero es muy significativo, ¿no? Así es. Se estima que para el 2050 sean dos niños por mujer. Y es que, no sé, ¿sabes? Yo creo que en la naturaleza existe un mecanismo como de autorregulación, de equilibrio, ¿no? Que de alguna forma media... Es que, fíjate, unos muchas veces pensamos, no te vas tan lejos, Ay, que hay mucha gente en el mundo y sería mejor que fuéramos menos. Dices, ok, qué padre. Está con ganas. Porque ya sería menos contaminación. Sería... Más recursos para todo. Sí, o sea, más todo. Sí. Pero, ¿tú crees que sea buena idea? Al principio vemos como que fuera una buena idea. Dices, qué genial. El aire se va a limpiar. Los bosques van a reverdecer. Sí, pero, por ejemplo, en el año 2050 se estima que Japón y España van a tener el 50% de su población únicamente. De lo que tienen actualmente. De lo que tienen actualmente. Y aquí estamos en 2024. Falta 26 años. En 26 años estimamos que Japón y España reduzcan al 50% su población. Fíjate nomás. Y dices, ¿con ganas? ¿Tú estás con ganas? Más para todos, ¿no? Sí, es más para todos. ¿Y será? Es que, bueno, te puedes enfrentar a otros tipos de problemas, ¿no? Ajá. Y, por ejemplo, para el 2100, se dice que va a haber 1.7 nacimientos de niños por mujer. 1.7. Eso ya es crítico, muy crítico. Y dirás, ¿por qué? Porque los niños que nacen no van a poder sustituir a las personas que mueren. Van a haber más muertes que recién nacidos. Así es. Y cómo vas a sostener una sociedad. Cómo vas a sostener a la tercera edad. Sí. Porque la gente en algún momento tiene que dejar de trabajar. Cómo vas a sostener una economía. Cómo vas a sostener un gobierno. Ahí ya no está tan bonito, ¿verdad? Con tantos viejos. Así es. Ahí ya las cosas cambian. Que de hecho es un problema actual en Europa. Que hay demasiados viejos ya. Sí. Sí, porque ¿qué pasa con la mortandad y la natalidad? Se aumenta la mortandad y la natalidad disminuye. Ya no se alcanza. Si yo envejezco, tiene que nacer alguien. Pero si no nací. ¿Quién te va a sustituir? ¿Quién me va a sustituir? ¿Quién va a ser el capital humano? ¿Quién va a mantener a flote, por ejemplo? ¿El barco? Sí, o sea, una economía, ¿quién la va a mantener? Los presos se van a disparar. ¿Sí? Si ahorita las cosas como están de caras. Ahora imagínate cuando no haya gente. Contra delincuencia. Yo creo que es un factor que propicia bastante la delincuencia. Sí. La falta de recursos. Realmente, pues todos se van a lo más fácil. Dice aquí Gema Judith. Dice. Pero también hay que ser conscientes de los hijos que podemos mantener. Responsables para no darles lo mínimo y no darles carencias. Es lo que platicamos. Sí. Va a ser bien padre. Va a ser bien padre en algunos años de que, ay no, pues ya no hay tantos niños. Sí, es muy padre. Ya los niños van a tener muchas cosas. Sí, lo vemos ahorita que los niños viven bien padre. ¿Sí? Lo platicaste la otra vez que tiempos difíciles hacen hijos fuertes. Tiempos difíciles hacen hombres fuertes y hombres fuertes hacen hombres débiles. Así es. Es un ciclo que creo que se ha mantenido desde hace mucho tiempo. Sí, pero este decrecimiento de natalidad viene, aunque no creas, viene en la Biblia. El decrecimiento. Creo que viene en el libro de, en el libro de Oseas, dice algo como que, y prefirieron adorar al dios Baal, y fue cuando ya los úteros no fueron fértiles y los niños morían, algo así. No recuerdo muy bien cómo dice. Sí, pero es a dónde vamos. Y otro indicio es cuando llega el factor de, el factor de no coincidencia. Sí, dices cuál es el factor de no coincidencia. Por ejemplo, imagínate una población de 20 mil personas, de 20 mil adultos. Sí, y en esa población de 20 mil adultos nacen 500 niños. Y esos 500 niños, cómo se van a conocer entre ellos, cómo van a desarrollar entre ellos algún lazo familiar, algún lazo amoroso. Y de ellos va a crecer una familia, y de esa familia va a crecer una, digamos que un capital humano para mantener una sociedad. Va a ser muy difícil, porque van a estar esparcidos entre 20 mil personas, ¿te imaginas? 500 niños entre 20 mil personas, cómo se van a poder conocer y cómo van a poder salir adelante y evolucionar y ser adultos y conocerse. Crear relaciones humanas. Sí, o sea, crear una relación humana, crear una sociedad. Sí. Y ahorita ya, como te lo repito, ya no suena nada bonito, ¿verdad? Y sí, ya no. No sé, y empiezas a ver los contras, ¿no? De que algo así suceda. Sí, está muy, está, está muy debatible esto. Porque muchos dirán, sí, pero ¿cómo vamos a mantener un niño si no tienen los recursos para mantenerlo? No sé si, no sé si tú sabías, pero hay gobiernos en Europa que te dicen, ¿quieres venirte a Europa? Vente a vivir acá, nosotros te pagamos para que vivas aquí, pero con la, con la condición de que tengas hijos. Nosotros te lo mantenemos. A ese punto están llegando ya en Europa, ¿no? Sí, porque pues están llenando. Están ya proyectándose, ¿sí? También dice, dice, este, que para el 2100 China, güey, fíjate, China. ¿Cuántos chinos son? Son chinos, chinos. Sí, son bastantes. Para el 2100 al 50%. Va a bajar. La población del territorio de China. Sí. Y bueno, no se imagina eso, porque la cantidad de gente que existe ahorita en China, ¿no? Son bastantes, son muchos, son muchísimos. Pero sí, imagínate, ya va a llegar un punto en el que ya no va a ser sostenible una sociedad, porque no hay quien la mantenga. Los únicos que pueden ser los jóvenes. Así es. Pero ya no va a haber tantos jóvenes. Y dice también, este, la Biblia en el libro de Oseas, lo dijo el señor Canta la Piedra, que uno de los indicios del apocalipsis, del fin del mundo, es cuando ya no haya natalidades, cuando ya no haya niños. Dice en el Kabbalah. Sí, de la Biblia de los judíos. Dice que en el Talmud, que es donde se guardan las almas, va a venir el Creador cuando ya no haya almas en el Talmud. Y ya no hay almas cuando no haya nacimientos. Y a dónde vamos, cada vez que hay menos, cada vez hay menos nacimientos. Perdóneme que le insiste en esto, pero cada vez hay menos nacimientos. Va disminuyendo. Críticamente. Así es. Muchos dirían, no, es que la planificación familiar va a dar frutos. Sí, está dando frutos, pero pues nos tomamos muy a pecho eso de la planificación familiar. No nos dimos cuenta en la sociedad, no nos dimos cuenta en la economía. Y pues, desgraciadamente, así es como estamos pensando hoy en día. Sí, porque hoy en día, si te pones a ver a las personas que son menores que nosotros, te estoy hablando de personas que tienen de entre 18 y 23 años aproximadamente, si tú les preguntas, ¿y cuántos hijos te gustaría tener? No quiero tener hijos. Yo no quiero tener hijos. Dices, ¿qué? Si entrevistas a 100 personas y les haces esa pregunta, ¿tú cuántos hijos quieres tener? Algunos que te gustan, ¿algunas 15? No, sí, me gustaría tener hijos. ¿Y cuántos te gustaría tener? No, uno. O todos. Cuando mucho. Y ya, ya, es todo. Date cuenta que la población va a decaer, 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 decaer. ¿Y qué va a pasar? Pues va a haber un colapso social, ¿no? Eso ya es una crisis. Y entonces, pues la monedad comenzará. Es el principio del fin. Así es. Bueno, pues, también se dice que cuando eso pase, los nómadas van a empezar a construir edificios. En Arabia, allá estaban el territorio nómada, no recuerdo cómo se llamaban. Eran esas personas que iban en sus camellos tomando un líquido medio extraño de arroz, con no sé qué, para no deshidratarse. Era territorio nómada. Era territorio nómada, ¿sí? En toda África. En toda África, se las conocía como los viajeros, porque ellos conocían todo lo que era el norte de África, conocían España y conocían muchos lugares. Y ahora, estas personas que son los árabes, están haciendo edificios. Dice, cuando los edificios sean construidos por los nómadas, es cuando va a venir el Creador. Sí, es un indicio nada más. Ahora, los árabes están construyendo uno de los edificios más grandes del mundo. ¿Cuánto te gusta que va a medir de alto? Más grande que el Burj Khalifa. Exacto. ¿Cuánto crees tú que va a medir de alto? ¿Kilómetros? Dos. Dos kilómetros. Va a medir dos kilómetros de alto. ¿Para qué? No sé, pero va a medir dos kilómetros de alto, sin que esté atirantado de nada. Tú me imaginas. Es un edificio de dos kilómetros de alto. Dime, ¿qué puede con eso? Y ahí está el indicio, otro indicio del apocalipsis. Otro indicio de que estamos llegando a nuestro fin. Estamos rascando ya los últimos días, tal vez. Esperemos que no, esperemos que falte mucho tiempo y que todo esto sean alucinaciones de nosotros, ¿verdad? Espero que al menos que cuando llegue eso, yo ya esté tres metros bajo la tierra. Pues ojalá. Dice Villera Mata, ¿qué dice? ¿Será que en el futuro habrá más humanoides que humanos? Igual no se puede sustituir, pero tampoco estarían tan solos. Sí, sí las va a ver. Pues es que, bueno, ¿cómo se llama esto? Bueno, con esto de cómo ha avanzado la inteligencia artificial y... De hecho, una de las predicciones que decía de hecho Baba Vanga era que en algún punto nos íbamos a fusionar con las máquinas, ¿no? Ajá. Que ya, o sea, nos íbamos a poco a poco empezar a deshumanizar y convertirnos en máquinas. Entonces yo creo que es algo que va de la mano y es, no sé si, algo inevitable, así como vamos a este ritmo. ¿Por qué no nos platicas algo de Baba Vanga? Fíjate, bueno, Baba Vanga, que era conocida como la Nostradamus Balcánica, ¿no? Su nombre real, Vangelia Pandeva Dimitrova, ¿no? Ella nació el 3 de octubre de 1911, falleció el 11 de agosto de 1996, no hace mucho tiempo. Ella adquirió sus poderes de, digamos, ¿cómo se le llama? De visión, de predicción. Justo después de que ella tuvo un incidente o un accidente con un tornado que le quitó la vista. Y poco después de ese momento, pues ella adquirió estos poderes, ¿no? De poder predecir el futuro. Y, bueno, ella ha hecho diversas predicciones a lo largo de su, bueno, los hizo a lo largo de su vida, ¿no? Y muchos muy acertados, otros daban muy cerca del blanco. Pero algunas de las cosas que ella llegó a predecir fue el inicio y el fin de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. Que fue bastante atinado, ¿no? Porque en aquella época, pues ella pudo saber, bueno, darles una idea de cuándo comenzaba y cuándo terminaba esta guerra. Inclusive muchos poderosos de aquel entonces se acercaban con ella para pedirle su consejo. Hubo una pequeña diferencia de tiempo, ¿sí? Date cuenta que siempre que hay predicciones así a futuro, pues ellos ven nada más las cosas que van a suceder. Pero no exactamente cuándo, ¿no? No exactamente cuándo es correcto. Pero algo que sí me impacta un poco, pues por ejemplo, ella cuando, en los tiempos que vivió, decía, en el 2018 China se va a convertir en una superpotencia mundial. Y pasó. Y pasó. En el 2018 hay muchos artículos que se hablan acerca de China. De hecho fue un poco antes, ¿no? Sí, o sea, cuando se disparó el Producto Interno Bruto y todo esto del crecimiento económico de China. Empezó a suceder alrededor del año 2018. Y bastante atinado. Y no es algo que ella haya predecido, porque estamos hablando de una señora que ni siquiera estudios tenía. Pero hay analistas, expertos, que estudiaron a China por un tiempo y mucho antes del 2018, que ellos predecían de que China se iba a convertir en una primera potencia. Hoy en día está en segundo lugar en Producto Interno Bruto, solo después de Estados Unidos. Y es algo que sucedió. Fíjate que me gusta mucho una anécdota de Baba Vanga. Que cuando conoció a su esposo, ella nomás lo vio. Y lo vio, creo que estaban en guerra en ese entonces. Y cuando lo vio, lo vio vestido de soldado y todo eso. Y le dice, usted, así como está ahorita, usted así se va a casar conmigo. Y dice, ay, chas, ¿y usted quién es? No, no se preocupe ahorita, pero usted se va a casar conmigo. Y se casó con ella años después. No le creía. No le creía. Así, Baba Vanga, por ejemplo, le dabas un sobre con una carta adentro. ¿Te podía decir qué decía la carta? Sí, pues sí, pues en saber qué, lo que decía, pues ni siquiera podía ver. Porque perdió la vista desde niña. Así es. También me gusta mucho una de las visiones que tuvo ella. Que habla de que en el año 2130 aproximadamente, íbamos a tener contacto con inteligencias extraterrestres. Ah, sí. Pero, bueno, no sé si estamos hablando de la misma. Porque hay una en la que no es muy grato lo que encontramos en el momento que tenemos contacto con extraterrestres. A ver, cuéntame eso. Sí, es en el año, creo que 2140 y tantos, donde sí llegamos a tener contacto extraterrestre. Pero, bueno, es que no da tantos detalles, pero habla como que tenemos contacto con una civilización hostil. Pero luego es hasta el 2248 que se descubre, bueno, como raza humana, logramos hacer viajes en el tiempo. Y es cuando más contacto empezamos a tener con extraterrestres. No manches, o sea, vamos a poder viajar en el tiempo. Sí, creo que sí. Falta, a lo mejor, según Bava, faltan 200 años, ¿no? Pero en algún punto vamos a poder hacerlo. Eso estaría chido. Pero, ¿sabes algo que sí me da como medio, no sé, se me hace extraño? No sé, ¿qué piensas tú? Mira, a lo mejor hago un paréntesis aquí y digo, ¿tú sí sabías de la, bueno, la sonda Voyager 1 y 2, no? Sí. Que yo, bueno, la hicieron para explorar lo que es nuestro sistema solar, enfocándose precisamente en Saturno y Júpiter. Y fue como tuvieron algunas fotografías ahí. Pero el segundo propósito de las ondas Voyager era que adentro tenían un disco dorado con nuestra información de cómo éramos físicamente, nuestra ADN, nuestra cultura, nuestros idiomas, dónde estamos ubicados. Y lo hicieron con el fin de tener contacto con nosotros, de que alguna civilización encontrara esta información y nos contactara en algún punto. ¿Eso sí lo sabías? Sí, sí, lo sabía. De hecho, no sé si te acuerdas de Jaime Maussan, que creo que una vez le contestaron algo así a una de las Voyager. Y decía, por ejemplo, hacía grandes rasgos, decía, yo soy un humano, este es mi descendencia, este es mi mapa cromosómico a nivel celular. Este, yo desciendo de una madre y un padre, mi estrella es el sol, que lo orbitan tantos planetas, conozco del 0 al 9, conozco de la A a la Z, y mi código o mi lenguaje se basa de la Z a la A a la Z, y también tuvo una respuesta, y se dice que la respuesta venía oculta en el WOW. En el WOW. Sí, en una onda de radio que captó una de las antenas de, creo que de Texas. Sí, es que tiene un campo gigante, no hay como por esas antenas. Sí, y ahí venía, sí, ahí lo recibieron y dijeron, wow, o sea, y luego ya lo descifraron y decían todo eso. Hay una historia de terror que dice, y sí recibimos respuesta de otros seres, y su respuesta fue, ya no manden mensajes. Ajá, no manches, creo que aún no estamos listos para eso. Pero bueno, afortunadamente, creo, quiero creer que no nos va a tocar a nosotros. ¿Sabes por qué quiero creer? ¿Por qué? Hay un objeto cercano al sol. Allá está, bueno, no está tan cercano, ni siquiera está cercano al sol. Este objeto es como un cilindro alargado, como forma de cigarro, que se le conoce como el mua mua, algo así. Ajá, no lo conocía. Pensaron que era uno, pensaron que era un asteroide muy grande nada más, pero uno de los estudiosos de la NASA se puso a estudiar sus cambios, sus, las corrientes que traía, las trayectorias que seguía, pensando que era un cometa. Y ahí vio ciertas anomalías y dijo, no, se me hace que esto no es un cometa. Porque mide 400 metros de largo, no sé cuántos metros de ancho me decía, pero está haciendo como que algunos cambios en su trayectoria que no son naturales. Así que sospecho que esta cosa es una nave nodriza, o es un explorador intergaláctico, así podríamos nombrarlo. Y así que, pues, él puso, obviamente, su teoría en la mesa y lo juzgaron de loco. Y hasta que varios estudiosos también se pusieron sobre, se pusieron, este, otra vez a retomar los estudios de este, de esta cosa, porque no sé qué es. Y dijeron, sí, está tomando la ruta como si estuviera alimentándose con velas solares. Las velas solares es una teoría únicamente que está en la NASA, que es una nave que, obvio, son celdas, son, digamos, que una capa. Que si tú tienes una nave y le alargas una capa y esa capa absorbe la energía de una estrella, esa nave se va a impulsar. Pero esa nave está, pues, ya en ruta hacia nuestro Sol y va a pasar muy cerca de la Tierra. Así que se conoce como una sonda intergaláctica que tal vez antes del año 2100 la podamos ver. Y tengamos contacto extraterrestre antes del año 2100. ¿Será posible? Serapio Silva. Y fíjate que también hay una teoría que dice que, ¿cuál es el motivo de por qué no hemos tenido contacto con otras especies alienígenas? Regálame un segundito, creo que hay ruido acá. Continúa, por favor. Entonces, hay una teoría que dice que por qué no hemos tenido contacto con otras civilizaciones alienígenas. Y se dice que esas civilizaciones tienen miedo de que tengan contacto con civilizaciones más hostiles. Entonces, ahí es donde la raza humana, de cierta forma, pues, bueno, nos hacen ver como un error que estemos mandando mensajes al universo porque no sabemos quiénes nos están escuchando. Y si nos topamos con alguna civilización hostil, pues, yo creo que sería otra forma de que la raza humana conozca su fin. ¿Tú sabías eso? No. Pues, bueno, esto de la nave que nos está diciendo no tiene conocimiento. O sea, tú, bueno, o sea, por lo que entiendo, está llegando a nuestro sistema solar. Sí, está llegando. O sea, nosotros conocemos asteroides, conocemos cometas, conocemos muchas cosas que están dentro de nuestro sistema solar. Pero no conocíamos un objeto que viniera de más allá. No, pues no, de hecho no. Sí, y esto ya tiene muchos, ya tiene varios años que se había tocado el tema. Si no creas que es un tema nuevo. De hecho, no sé si conocías también, por ejemplo, el que se llama El Caballero Negro, que no es Batman. Hay un objeto que es creo que un pedazo de asteroide que está orbitando nuestro planeta. Un pedazo de asteroide. Es un pedazo de asteroide, pero está muy extraño. Sí, porque va en contra de las manecidas del reloj, pero orbita la Tierra no sobre, no sobre un paralelo, sino sobre los meridianos. Sí, o sea, este orbita la Tierra de norte a sur, de norte a sur, de sur a norte, de norte a sur, de sur a norte, de norte a sur a norte. Está muy extraño ese. Sí, se lo conoce como El Caballero Negro o El Caballero Oscuro. The Dark Knight. Sí, pero te digo, no es Batman. Tenemos más mensajes aquí. La teoría del bosque oscuro. Sí, es la teoría del bosque oscuro. Bueno, de hecho esa es la teoría del bosque oscuro. O sea, que en realidad no hemos encontrado a otras civilizaciones, porque las demás civilizaciones tienen miedo de encontrarse. Con algunos que sí sean hostiles. De hecho el mensaje que te dije ahorita de que esa historia de terror, que decían, ya no manden mensajes. Y la segunda frase es, ellos los van a escuchar. Entonces, yo creo que no deberíamos tratar de... ¿Te imaginas que... ¿Ya viste la película El Día de la Independencia? Sí. De Will Smith. ¿Te imaginas que nos invadieron algunas cosas así? No, no quisiera ni imaginármelo. No, 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 no. Y estoy seguro de que si un día llegara una invasión así, obviamente llegarían varias civilizaciones, algunas echándonos la mano, ¿no crees? ¿Crees que llegue alguien a echarnos la mano? Bueno, es que hay civilizaciones buenas, claro que las debe de haber, no todas. Hermano, muchas civilizaciones son buenas. O sea, ¿a poco crees que vienen aquí nomás a robarse una vaquita? Se la llevan y alimentan y hacen hijos vaquitos. Sí, o sea, es algo muy egoísta. Te lo dije una vez, es muy egoísta y muy triste. Sí, la verdad es que sí. Muy egoísta porque decir que somos los únicos en el universo, pues no. Para mí eso es imposible con tantos miles de millones de galaxias en el universo, que estemos solos es para mí imposible. Ahora, si fuera así, sería muy triste. Sí, sería algo muy triste, ¿no? Pero fíjate que sería tan fascinante encontrarnos con una civilización inteligente, tener contacto con ellas, interactuar con ellas. Eso sería muy padre. Pero ojalá tengamos vida suficiente para ver algo como eso. Pues esperemos que sí, sí. Pero que sean civilizaciones buenas, ¿verdad? No como la de Guerra de los Mundos, ¿no? Ay, por favor. ¿Qué otro tema nos trae? Pues, o sea, continuando lo que es con Baba Vanga, otras predicciones que ya tenía acerca del fin del mundo. Bueno, no tanto del fin del mundo, puede ser que sí. Porque ella predecía que en el año 2018, entre el 2028, perdón, y 2035, íbamos a experimentar un cambio climático que iba a hacer que, obviamente, los casquetes polares se derritieran, que subiera el nivel del mar y que iba a incrementar el nivel de hambre. Ajá. Pero, ¿sabes qué? Yo no sé qué creas tú acerca del cambio climático y que se derritan los casquetes polares. ¿Crees que realmente vayamos a morir porque suba el nivel del mar? Ponle que sí, se reduzca un poco la extensión territorial de tierra, ¿sí? Pero no creo que vaya a ser algo tan... Tan catastrófico. Tan catastrófico, exactamente. Porque es algo que a lo mejor puede evitar evacuando o lo que sea, ¿no? Sí, aparte vamos a hacer menos. Más para todo, por lo que hablábamos ahorita. Sí, así es. Pero ¿sabes qué? Yo creo acerca de eso y es algo que a mí se me hace mucha lógica. Pon un vaso de vidrio, échale tres hielos y llénalo hasta el tope de agua. Espera a que se derritan los hielos y ¿qué va a pasar? Nada. No se va a derramar, ¿verdad? Yo por esa razón creo que por más que se derritan los casquetes, no va a incrementar el nivel del agua, ¿no? Es física básica. Es que también si empezamos a hablar de estos temas, vamos a empezar a hablar de teorías conspiranoicas, ¿sí? Vamos a empezar a hablar ya de física, de cómo la física nos demuestra, por ejemplo, que simplemente el agua no nos vamos a quedar sin agua. Sí hay escasez ahorita, pero no significa que no nos vamos a quedar sin agua algún día. Hay montones de agua. Sí, de hecho en algún tiempo dijeron que nuestro planeta no debía llamarse tierra, sino que nuestro planeta debería llamarse agua. Porque tres cuartas partes de nuestro planeta son agua. Sí, bastante, ¿no? O sea, es inimaginable creer que de verdad tanta agua se va a acabar, ¿no? Así es. Y te lo repito otra vez. Esto ha pasado no sé cuántas veces. Terremotos, tsunamis, catástrofes, todo esto. Sequillas, erupciones impresionantes. Erupciones que llegan a inundar toda la tierra. Hay un volcán, hay un volcán que va a despedorrar prácticamente no sé cuánta parte del planeta. Es un volcán activo, está aquí en Estados Unidos. Es un volcán muy famoso que inclusive es un lugar turístico. Hay muchos animalitos, hay mucho de todo. Se llama Yellowstone. Ok. Es el volcán más grande del mundo. ¿Sí? Está también el círculo de fuego o el anillo de fuego, no recuerdo cómo se llama. En algún punto del tiempo van a tronar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es inevitable. Pero no porque hagan eso significa que vamos a morir. O va a acabar la vida en la tierra. ¿Crees que estemos preparados para una erupción masiva? No. No estamos preparados. ¿Sí? ¿Pero que sí crees que haya sobrevivientes? Imagínate que hay, no sé, un millón de personas en el planeta y hay una super explosión. Van a quedar algunos cien mil. ¿Sí? De que se va a reducir la población, se va a reducir muy drásticamente. Más recursos para todos. O quién sabe. O quién sabe. Bueno, mi Luis, pues se nos llevó la hora. Es hora de partir, yo creo. Es hora de marchar. Bueno, pues espero que este programa les haya gustado. Como les digo, son simplemente pláticas que tenemos entre ustedes y nosotros. Pláticas que tenemos entre tú y yo. Entre amigos. Entre amigos. Son simplemente pequeñas hipótesis que nos hacemos unos a los otros. Y nunca, jamás vamos a tratar de influenciar en sus pensamientos, en sus creencias, en su religión inclusive. No es nuestro bien interferir con sus creencias, para nada. Si usted es 100% libre de estudiar lo que quiera, de leer lo que quiera, si le despertamos un poco de curiosidad en cualquier tema, pues yo me doy por bien servido. Así es. Y también le vamos a agradecer bastante si comparte este video ahí con sus amigos. Claro que sí, síganos en nuestras redes sociales. Vamos a hacer más en esta comunidad, va a ver. A ver si en este, en lo que queda de este año llegamos a los 2000 de perdida. Ya somos 600 seguidores en el sendero de la mano izquierda. Vamos a ver a cuántos podemos llegar. ¿Sí? Así que pues, como siempre les decimos, cuídese mucho, sea feliz, abráse los suyos. Y por último, como amigos, nos despedimos de corazones inocentes, espíritus aquí. Háganse los ausentes. Buenas noches. Chau, chau. Recuerda enviarnos tus mensajes, saludos y relatos vía WhatsApp a los números 844-455-7864, 844-603-5341 y al 477-910-9952. Tu relato será compartido con la comunidad. Nos vemos la próxima semana a la misma hora, por el mismo canal. Nosotros fuimos. El sendero de la mano izquierda.